Los trabajos de reposición de la ruta CH-181 se encuentran en su fase inicial y tienen un avance de un 5%. La obra, en su totalidad, contempla un tramo de 15 kilómetros donde se considera el cambio del pavimento, mejoramiento del trazado y la construcción de los puentes Manzanar y Marihil. El objetivo es mejorar la ruta y su seguridad debido a que presenta características especiales por el hielo y la nieve durante el invierno. El Ceremi de Obras Públicas, Enri Leal, indicó que los trabajos tendrán una inversión de 1.445 millones de pesos y se ejecutarán en 20 meses. Donde con recursos del Ministerio de Obras Públicas estamos haciendo una reposición de 15 kilómetros para mejorar la ruta existente. Vamos a hacer mejoramiento de trazado, de curvas, vamos a hacer una ruta mucho más segura, contempla reponer completamente lo existente, incorporar vermas, seguridad, dos puentes y hemos visto con satisfacción que las obras están avanzando de manera importante, hay un buen movimiento. Tenemos un 5% de avance en las obras, este contrato está proyectado terminar en 20 meses más aproximadamente. El alcalde subrogante de Curecautín, Hugo Vidal, indicó que las obras son importantes porque se vinculan con el Plan Estratégico Comunal sobre Conectividad y Desarrollo Turístico. Por lo mismo, la municipalidad solicitó realizar los trabajos mejorando la seguridad vial, siendo amigables con el entorno natural de la ruta. Adecuar el diseño del mobiliario que va a acompañar a esta ruta, digamos las paradas de buses, a un diseño que sea amigable con el entorno, que responda también a la tipología de paraderos que tenemos en el resto de la comuna. Y por otro lado, también le hemos planteado la posibilidad que nos pueda apoyar con el nivel central para que, ojalá sea positivo, la respuesta a una petición que hemos hecho en conjunto con la comunidad de Manzanar y Malalcahueyo, para que los atraviesos de la ciclovía que están en esta ruta, que son tres, se puedan incorporar como atraviesos en desnivelo. En la obra trabajan 140 personas y los trabajos de reposición en la carretera internacional entre Chile y Argentina también tienen como objetivo mejorar la seguridad vial de la ruta para potenciar la actividad económica entre ambos países. Gracias.